Bueno, en la siguiente batalla, quiero que venga al frente, quizás contra este ¡Dale! ¡Venga, bro! ¡Me llena, papi! ¡Lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Tengo un pupiletras, mientras que te pupiletras Lo tengo guardado detrás de la riñonera Este riñonera, el cual se llenaba en favelas Pero delante tuyo este grupo y entra, como cual se suele centrar La conecto con la anterior y también con esta Viste el tipo que despierta actitud Mientras que tengo a mi actitud concreta Este baja al spot, apuntas con glopetas Si tienes una actitud concreta Si tú bajas a mi hood, deja a mi hood concreta Porque si no vienes no concreta Yo te hablo de gente que se aca la caleta A ti no respeta, ETA Yo tengo gente explota como ETA Y yo mi colega dándome su chaqueta Pa' que no me dé frío y no me dé la tembleca Y me dé dolores de esa vez a con jaqueca Hey, tú quieres que te de haqueca Yo te hago como el jaque Esta habilidad es tan modesta Te contesta Antes que crezca la gresca O quizás Griezmann te agradezca Bajo la luz, también modesta Me fumo un par de hiedras Celulosas o venenosas Bajo que me tomo con ginebra Viste que por pensar Las barras no te van a celebrar No me van a celebrar Pero igualmente yo me tome la tercera Que me la hace en el bar Igualmente yo hablo de tus órganos Que no sé, pero se van a hacer cenar Yo voy a hacer cenar a mi familia del rap Pa' que veas primo desde el bulevar Tú sabes que yo soy el que siempre se pule más Yo te tiro pule, pule Búscala en el Google, mam El mamá se está en la pubertad Porque me están cubriendo las rimas Que salen de órganos No me mira a los ojos Me está mirando al estómago Esta es la toma Dos en tu cuerpo un toma Jobre, tu es malo Soy un melómano Esto es un zorre En mí, en un sol menor Pero este tipo de ojo se me asombró Asombró Que aquí me abronca Abroncando, señor Yo tengo una mujer Que si la pito son mujeres de aviñón Si, si, un sabe primo Me mando mi opinión Y también tomando un fil en misión Si, si, yo con la riñonera Que tengo ahí Guardado pa' la nevera No vendo mi riñón Ni tampoco lo que yo quiero Nuestro de lo que te esperas Mi espera es mi acción ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Termino! ¡Susos, amare! ¡Ok, que por favor! ¡Gracias, amigo! ¡No puedo decir! ¡Yo te la voy a matar bien! ¡No puedo decir! ¡Réplico! ¡Batallón! ¡Otra vez! ¡Batallón! ¡Batallón! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡El uno! ¡A luche! ¡A luche! ¡A luche!